Vamos a hablar de un nuevo equipo de karting que tuvo la posibilidad de hacer su estreno en el campeonato nacional en el kartódromo de Enritoque. Más detalles en la nota con Víctor Flores. El karting volvió a lo más alto del automovilismo en Chile. Esto gracias a la llegada de diferentes equipos que han elevado el nivel de la competencia y de la presencia de grandes pilotos de renombre. Para esta temporada se incorporó el equipo Hase, que hizo su debut en el kartódromo de Enritoque, en la quinta región. Decidieron apoyarnos en este año con hacer algo más competitivo y correr en las categorías que tienen cupo al mundial. Y llegamos a una alianza y acabamos de formar el nuevo equipo Hase. De hecho son dos pilotos de acá de Viña. Una marca de renombre que llega a esta disciplina con dos pilotos de la zona. La verdad que se ha hecho un trabajo bien serio este último mes. Los autos son nuevos. Esta es nuestra primera carrera con los autos. El equipo también es nuevo. Y tenemos, bueno, nos hemos preparado como te comentaba, nos hemos preparado bien. Y esa es la idea, o sea, debutar lo más adelante que se pueda. Rico correr a la ciudad en que uno se siente en casa. Vienen hartos amigos, la familia. Pero, nada, acá es bueno tener esta vista nueva y un lugar donde poder desarrollar este deporte, que eso es lo más importante. Ambos esperan demostrar que su juventud, ganas y talento lo lleven lejos. Muy agradecido de la oportunidad de estar corriendo ahora y eso, a intentar ser lo más competitivo posible y a ver si es que ganamos. Rito, ¿qué fue el escenario que recibió al equipo Hase? Un cartódromo de primer nivel. Es algo que buscamos durante 10 años, tener un cartódromo en la quinta región. Nos paseamos por Limache, por Quilpuey, finalmente lo logramos hacer acá con un grupo de 5 personas más. El circuito es de 720 metros, 7 metros de ancho. Y nos hemos preocupado bastante de la seguridad y de la calidad del asfalto. Y ojalá que el día nos acompañe y tengamos un espectáculo maravilloso. Llevo ya 6 años corriendo y primero feliz de tener esta pista acá. Y la preparación, bueno, a mí como locales nos van a pedir que andar, tratar de andar adelante. Pilotos de todas las edades, lugares y hasta familias completas ligadas a este hermoso deporte. Incluso padre e hija disfrutaron dentro y fuera de la pista. Ignacia empezó a los 5 años a correr karting, ya, porque el papá corría también karting. Y empezamos a correr y desde esa edad ya tiene 11 años, 12 años cumplidos. Y ha corrido en un sudamericano, en Argentina y con posibilidad de seguir adelante con la junior y así sucesivamente. Me gusta este deporte, lo encuentro súper atractivo, ya. Y es súper, aparte de eso, súper entretenido. Y uno compite con harto amigo y cosas así, y es súper entretenido. El karting vive un buen presente en Chile. Esto por la presencia de marcas y equipos con historia en el automovilismo y con más de 80 pilotos en una de las fechas más atractivas de la temporada. Velocidad, juventud y experiencia, todo en un escenario perfecto.